Hola amigos, hoy quería hablarles sobre la evolución de los delfines, pero antes que nada agradecerle a Ricardo Pereira por su colaboración con el canal. En el año 2017 un buzo descubrió en Charleston, Carolina del Sur, un cráneo de una especie extinta de delfín que vivió entre 28 y 30 millones de años. No tenía dientes y era más pequeño que otras especies similares como el delfín nariz de botella que existe en la actualidad. La especie fue denominada Inermorostrum xenops, vivió durante el mismo periodo que Coronodon, una especie antigua de ballena previamente encontrada a pocos kilómetros de ahí. Inermorostrum es la primera evidencia clara de mamíferos marinos ecolocalizadores que se alimentaban mediante succión. El delfín creció hasta alcanzar únicamente un metro con 20 centímetros de largo, una longitud más pequeña que sus parientes más cercanos y significativamente más pequeña que los delfines nariz de botella que miden de 2 a 4 metros. El delfín enano tenía un hocico corto y no tenía ningún diente. El nombre del género Inermorostrum significa hocico indefenso, refiriéndose a su condición desdentada. Él se alimentaba principalmente de pescado, calamar y otros invertebrados con cuerpo blando que vivían en el fondo marino, similar al comportamiento alimentario de una morsa. Además, una serie de canales profundos y agujeros para las arterias en el hocico indican la presencia de tejidos blandos extensos, probablemente labios agrandados y tal vez inclusive tenía bigotes. Los científicos estudiaron la evolución de la longitud del hocico en los cetáceos y encontraron que durante la época del oligoceno, entre 25 y 35 millones de años y del mioceno temprano, entre 20 y 25 millones de años, las ballenas ecolocalizadoras rápidamente desarrollaron hocicos extremadamente cortos y extremadamente largos, representando una radiación adaptativa en el comportamiento alimentario y una gran especialización. Los hocicos cortos y los hocicos largos han evolucionado muchas veces en diferentes partes del árbol evolutivo. Los delfines modernos, como el delfín nariz de botella, que tiene el hocico dos veces más grande de largo que de ancho, representan una longitud óptima al permitir tanto la captura de peces como la alimentación por succión. Muchas especies de cetáceos del oligoceno han sido descubiertas en Carolina del Sur, concretamente en y alrededor de Charleston, junto con Nueva Zelanda, Japón y el noroeste del Pacífico, esta área es una de las pocas en el mundo que proporciona una ventana a la evolución temprana de este grupo de animales. Durante mucho tiempo se creía que los delfines, junto con el resto de los cetáceos, eran descendientes de los mesoniquios, un orden extinto de ungulados parecidos a lobos. Sin embargo, estudios genéticos demostraron que en realidad los cetáceos, incluidos los delfines, están más emparentados con los artiodáctilos, de los cuales se separaron hace unos 60 millones de años. Los artiodáctilos más cercanos serían los hipopótamos. Se calcula que durante el eoceno, alrededor de 50 millones de años atrás, los ancestros de los cetáceos se refugiaban en el agua, de modo similar a los modernos tragúlidos. En ese momento, antepasados comunes con los hipopótamos actuales, comenzaron a emigrar hacia el agua, en un proceso que habría llevado cerca de 15 millones de años. Más allá de vivir en el agua, estos animales todavía conservan muchas características de lo que son los animales terrestres en la actualidad, como la presencia de dedos, en las aletas, el amamantar a las crías o la capacidad de tener contacto con el aire. El descubrimiento de distintos restos de delfines, sumado a la gran similitud entre ballenas e hipopótamos y estudios genéticos, confirman este parentesco. Sin embargo, parece que algunos delfines se están aburriendo de estar en el agua o están pasando hambre, por lo menos según lo que se ve en este video de la BBC, en donde se arrastran por la tierra hasta pescar a sus presas. Los delfines fueron capaces de captar la marea baja para encallar de manera sincronizada sobre el barro. Esta curiosa forma de alimentación no la llevan adelante todos los delfines, solamente algunas especies en particular que viven alrededor de islas con playas bajas y sedimentarias. Evidencias fósiles demuestran que los odontocetos, aparecieron en el mioceno. Los primeros delfines conocidos pertenecen a la familia de los quentriodóntidos. Estos delfines primitivos ya tenían un desarrollado sentido de la ecolocalización y también el órgano del melón. Los fósiles de quentriodón se han encontrado en Asia, América del Sur, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Quentriodón es el más diverso de su grupo e incluye a tres especies descritas y cinco especies todavía no descritas. Se trataba de odontocetos pequeños y medianos con el cráneo en gran medida simétrico y se piensa que también puede incluir algunos de los antepasados de las especies modernas. Quentriodón es también el más antiguo de los géneros descritos de los quentriodóntidos y vivió desde el oligoceno superior hasta el mioceno medio, comía peces pequeños y otros organismos. Se cree que eran ecolocalizadores activos. La diversidad, la morfología y la distribución de sus fósiles aparecen en paralelo con algunas especies actuales. Quiero contarles que los esqueletos de los delfines modernos presentan todavía dos pequeños huesos en la zona sacra de la columna vertebral, que corresponde a vestigios de la pelvis, pero su función actual se reduce al anclaje de los órganos genitales. En el año 2010, el grupo de derechos de los cetáceos realizó un evento en el que presentó evidencia científica de que los cetáceos tienen características de inteligencia y emociones similares a las de los grandes simios y humanos, por las cuales deberían ser protegidos. Los activistas redactaron un acta de 10 puntos, que aquí les voy a resumir. Cada cetáceo tiene derecho a la vida. Ninguno debe ser mantenido en cautiverio o ser sujeto a tratos crueles. Tienen derecho a la libertad de movimiento en su hábitat natural. Ninguno debe ser la propiedad de un país, una empresa o una persona. Tienen derecho a la protección de su hábitat. Nadie debe involucrarse con su cultura. Los derechos de esta declaración deben ser protegidos por leyes nacionales e internacionales. Estos derechos deben cumplirse. Ningún estado, empresa o persona puede realizar actividades que afecten sus derechos. Nada en esta declaración impedirá que un estado establezca disposiciones más estrictas. Y a ustedes amigos, ¿les gustan los delfines? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si les gustó el video, volvemos a encontrarnos muy prontito. Cuídense un montón.